El pasado 14 de septiembre se inauguró en la Sala de Exposiciones de Monreal del Campo la exposición Siloca Portadas con Arte, 25 años del Centro de Estudios del Giloca. La exposición muestra las obras que han sido portadas del libro de publicaciones Siloca, que además algunas de ellas son donaciones a la asociación y otras son ganadoras del certamen de arte José Lapayese. Al acto acudieron Serafín Navarro en representación de la comarca del Giloca, el alcalde de Monreal, Pedro Castellano, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Monreal del Campo, Sonia Muñoz y el presidente del Centro de Estudios del Giloca, José María Carreras. 125 publicaciones en 25 años a las que el presidente dio las gracias a todos sus colaboradores y personas que iniciaron el proyecto de creación y además... Y gracias también a que todos vosotros colaboráis, asistís y si alguno no es todavía socio del Centro de Estudios, pues que sepa que su vida no estará completa hasta que no se haga socio. Al acto asistieron en torno a 100 personas las cuales pudieron disfrutar de todas sus publicaciones que puede ofrecer el Centro de Estudios del Giloca, ya que la primera publicación fue el 23 de abril de 1988 y la próxima que van a realizar se publicará el próximo 1 de noviembre en la feria generalista Expo Calamocha. Yo creo que el Centro de Estudios del Giloca fue una idea fenomenal de unas cuantas personas, entre ellas Ángel Alcañiz, el cual hace unos años que no está con nosotros y que fue una pena porque fue uno de los grandes impulsores de este Centro de Estudios del Giloca. Ya digo, junto a otras muchas personas que han estado trabajando durante 25 años que, decirlo, cuesta poco, pero que en realidad en tiempo es mucho. De esta manera queremos dar a conocer el patrimonio que tiene el Centro de Estudios así como dar a conocer también la publicación más emblemática que es nuestra revista de investigación, Siloca. Esta exposición permanecerá hasta el 14 de octubre en la Casa de Cultura de Monreal del Campo en su segunda planta y posteriormente se trasladará a la Sala de Arte José Lapayese Bruna de Calamocha del 5 de diciembre al 10 de enero.